Yo amiga, ya la averigüe todo El novio suyo lleva dos meses Dándole like a esa tipa en todas las fotos Como la quiere Parcera, viva o muerta Ah, con que esas tenemos Que bello el niño, no? Gracias amiga, gracias por esa Ahorita te llamo, ya te llamo Marco, baja que quiero hablar una cosita Contigo, baja, Pablo una cosita Ven, 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 mamito, ven Ven, baja ¿Quién es Karini? ¿Por qué llevas dos meses dándole like en todas sus fotos? Yo soy una amiga Seré Deje Deje ver tu, deje ver Amaja bien, de muy bien WithyBP Despacito Dejar tu juego despacito Deja que te diga tu salsa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Hola Este es el consejito del día para todas estas mujeres en estos grupos de Whatsapp Enamórate de quien te pueda tocar el alma Porque la cuca te la puedes tocar tú sola Morbosa Dile no al cucardio No más infartos en la cuca No más Mañana vamos al gym Ay marica, mañana no puedo ¿Será que vamos el viernes? Ay no, el viernes tengo clase Ay no chama, yo no puedo la semana que viene Ay no, tú nunca puedes Por eso es que estás como una vaca No joda ¿Y tú? Martita Maléxica Gordemierda Marica, esa es mi canción Marica, esa es mi canción Marica, vámonos, son las 6 de la mañana Vámonos Ay, regresa, te pusieron mi canción Ay, esa es mi canción Marica, esa es mi canción ¿Sabes que yo a mi amiga Vanessa yo la adoro Y nosotras somos nosotras tres para arriba y para abajo Y X y aquello Pero Vanessa está pasada de puta Es putísima, ¿no? Y eso nos perjudica Se quiere estar zampando a todos los tipos en la discoteca Yo la amo, ojo Es nuestra amiga La amamos Pero no puedo decir algo, Vane Mira, yo a Gabriela la adoro Y la amo porque nosotras somos nosotras tres para arriba y para abajo Está claro que la amamos Pero chamo, Gabriela está pasada de habla paja Y eso al final nos perjudica Ojo A Gabi yo la amo La amo porque es nuestra amiga Pero es una habla paja Nosotras no podemos andar así con ella, ¿me entiendes? Escúchame Lucifer Que entre ellas te odien Y solo me amen a mí Y que gordes como unas arditas vacas